En Durango hay mucho talento y hay que reconocerlo y yo quiero que le damos un fuerte aplauso a todos los que participaron. Felicidades por atreverse, por atreverse a hacer las cosas. Esta noche es muy especial porque como cada año vamos a reconocer y destacar el esfuerzo y empeño que los jóvenes duranguenses le ponen a todo lo que hacen. En las diferentes categorías que se premian y reconocen esta noche participan los jóvenes más destacados. Ustedes son la muestra de que en Durango hay talento y mucho. Este premio es una muestra del compromiso que nuestro gobernador Esteban Villegas tiene con la juventud. Un gobernador que cree y le apuesta a los jóvenes. Prueba de ello son las empresas que están llegando y que están por llegar. Este proyecto es de ustedes y es para ustedes, es para su presente, es para su futuro. Durango hoy tiene 32 inversiones ya firmadas, 100 mil millones de pesos de inversión en todo el estado, no solamente en Durango Capital o en La Laguna, que nos van a generar más de 27 mil empleos directos a finales de diciembre del 2025. Eso no hubiera pasado nunca. Estos premios y reconocimientos que hoy entregamos son también para sus familias y sus amigos. Porque compartimos con ellos el orgullo de verlos crecer y destacar en lo que más les gusta y les apasiona, el deporte, la academia, las artes, el campo y la tecnología. Porque compartimos con ellos también la emoción de verlos defender aquello en lo que creen en los derechos sociales, en el medio ambiente, en la libertad de expresión, en la diversidad sexual y la equidad de género. Por eso quiero hacer un enorme reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Quítense el miedo, busquen sus sueños y yo les aseguro que si son disciplinados, que si le ponen pasión y si tienen el objetivo muy claro, no importa lo que pase, el sueño siempre lo van a alcanzar. Tengan todo mi apoyo, todo mi respaldo y este es el sexenio de los jóvenes. Es para ustedes todo lo que estamos haciendo. ¡Felicidades! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y arriba los jóvenes de Durango!